Esta es la pizza más fácil del mundo, está lista en menos de 10 minutos directamente en el microondas. Y para empezar esta receta en un recipiente voy a agregar un huevo entero, media taza de leche, una taza de harina de trigo. Estoy tamizando para hacer la masa más suave, media cucharadita de sal, media cucharada de azúcar y dos cucharadas de aceite. Chicos, esta masa es increíble, háganla en su casa porque estoy segura de que les encantará. Ahora voy a mezclar todo muy bien hasta homogeneizar. Y quedará así, una masa muy lisa y homogénea. Finalmente voy a agregar una cucharadita de levadura en polvo. Y lo mezclaré ligeramente hasta que la levadura se disuelva por completo. Una vez hecho esto, agregaré la masa al plato de microondas. Y con ayuda de una espátula lo esparciré muy bien. Y no es necesario engrasar el plato de microondas, ¿de acuerdo? Luego lo llevaré al microondas por 6 minutos. Este tiempo puede variar dependiendo de su microondas, pero generalmente es este tiempo. Pasado ese tiempo, la masa quedó así, así que llenaremos nuestra pizza. Estoy usando salsa de tomate preparada. Solo agrega tanto como quieras y extiéndelo muy bien. Agregaré aproximadamente 250 gramos de jamón. La misma cantidad de queso mozarella rallado. Pondré unas rodajas de pepperoni. Algunas rodajas de tomate también. Recordando que puedes hacer el relleno que prefieras. Yo también puse aros de cebolla. Y aceitunas deshuesadas. Terminaré con un poco de orégano para darle ese toque especial. Y lo llevaré al microondas por otros 4 minutos. Y nuestra pizza está lista. Mira qué riquísima estaba. Después de esta receta ya no querrás comprar pizza. Está listo súper rápido, muy fácil de hacer y él. Mejor es que está delicioso. Hazlo ahí en tu casa y luego dime lo que piensas. Espero que hayas disfrutado este video. Muchas gracias por ver hasta aquí. Un beso grande y nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!